Nosotros contactamos con ella en noviembre, vimos que estaban los carteles pegados acá en el barrio, en calle Tierra del Fuego, entre Río Negro y Neuquén. Día el número de teléfono, nos contactamos con ella, nos dio una cita en Sócrates, en 1900, donde estaba el corralón, fuimos, tuvimos la cita, nos contó cómo era el tema del terreno, los papeles y cuánto tardaba más o menos lo que iba a ser la escritura. Accedimos con mi señora a comprar el terreno, compramos, pagamos un millón y medio, y bueno, supuestamente en diciembre ya íbamos a poder hacer algo, empezar a poder hacer algo. ¿En diciembre qué pasó? Nada, no teníamos respuesta, nos decía que esperemos. Él decía que esperen, papeles... Esperen papeles, tema de la escritura. Si bien ella nos daba un número de expedientes, con ese número de expedientes nosotros entramos a la página del gobierno de la provincia y te aparecían tus datos, los datos del terreno y la escritura estaba en proceso, hasta el día de hoy. O sea que era muy fácil convencerse de que estaba todo marchando. Tal cual, tal cual. Y que era todo legal. ¿En qué momento ustedes dicen, bueno, no, acá está pasando algo distinto, está pasando algo raro, nos estafaron? Cuando sale a la luz lo del corralón, cuando sale toda la luz del corralón, de que cierra de un día para otro, y las crachaban ellas por todos lados, ahí dijimos, apa, algo pasa acá. Le consultábamos a ellas, le decimos, mirá, mandamos captura a pantalla, están crachando acá, involucramos con el corralón. No, no tengo nada que ver, yo alquilaba una oficina ahí, ellos me accedían al lugar para que pueda trabajar yo, pero no tengo nada que ver. La cuestión es que después, bueno, nos enteramos con gente que fue estafada por el corralón, que había transferencias a nombre de ellas, a nombre del marido. ¿Y cómo recibieron ayer la noticia de la detención de ellos? Y la verdad es sorpresa, cayó sorpresa, porque, para ser sincero, no lo esperábamos. Si bien teníamos buenas referencias del fiscal y la fiscalía que trabajaban bien, nosotros... ¿No te iba a quedar en la nada esto? Y la verdad que sí, uno no tiene tanta, tanta, ¿cómo es? Esperanza quizás. Esperanza, claro, tal cual, todos saben muy bien cómo es el tema de la justicia acá. Pero la verdad que fue bastante rápido, fue bastante rápido. Si bien sabíamos que ellos nos decían que teníamos que esperar a que todos terminen de declarar, no pensábamos que iba a ser tan... Recibía dólares, recibía auto, moto. Estamos hablando de una estafa más que millonaria. Sí, 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 sí. Y no solamente acá, nos enteramos también en Montehermoso vendió también, en San José Grande, en Viajante del Sur también vendía terreno. Imagino que ustedes ahora siguen el proceso, estarán esperando justicia, pero después queda la otra parte. Ustedes perdieron una gran cantidad de dinero ahorrado, seguramente, con un objetivo que era el de comprar la tierra. Sí, sí, tal cual. Nosotros, mira, hicimos... Tuvimos una reunión en la municipalidad, y de la municipalidad nos pidió que, como ellos no pueden hacer nada, porque ellos estaban custodiando esos terrenos, esos terrenos son de provincia, nos pidió que hagamos una carta dirigida a provincia, y además adjuntemos los papeles que tenemos nosotros de los terrenos, y la copia de la denuncia.